Reflexionando Para vivir y ser mejor cada día Cuando una puerta se cierra, otra se abre Pero a menudo vemos que se nos cierra la puerta Y no notamos cuando la otra se abre Amigas, amigos, hay que estar al tiro, al pendiente Para cuando sentimos que todo se nos cierra Ahí está la puerta de escape sabiéndola apreciar y encontrar